¿Cómo que no puedo volar? Acabas de sufrir una experiencia traumática, Patrick. Lo más probable es que estés pasando por una terrible depresión, como resultado de tu frustrado matrimonio. ¿Y eso qué tiene que ver? Los últimos accidentes aéreos ocurridos alrededor del mundo indican que el estado anímico de un piloto es muy importante a la hora de volar un avión. Capitán Díaz, me siento en perfectas condiciones de trabajar. Y yo me siento en la obligación de decirle que lo que usted necesita es descansar, tomarse un tiempo y visitar a un psiquiatra. ¿Un psiquiatra? ¿Y? ¿Cuándo vuelas? Necesito que un psiquiatra certifique que estoy en plenas facultades mentales. ¿Qué? Debido a mi matrimonio fallido, tiene miedo que esté deprimido o tenga alguna tendencia a suicida. Y todo por culpa de esa... Por favor, mamá, ¿podemos no mencionar su nombre? Bueno, está bien. Necesitamos ese certificado cuanto antes. Mientras más lejos estés de esa mujercita, mejor. ¿Conoces a alguien de confianza? 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 Siempre pensé... ¿Qué lindo sería entregarse en cuerpo y alma al amor de tu vida? A la chica que sería tu compañera hasta que la muerte lo separe. Es muy lindo lo que dices. ¿Y ahora qué sientes por Shirley? Nada. Eso es imposible. Pero es la verdad. No siento nada. Por eso quiero retomar mi trabajo. Volar de un país a otro. Pero no puedo porque me exigen un certificado que acredite que estoy psicológicamente estable. ¿Tú me podrías dar ese certificado? No. ¿No? No. Acabas de decirme que no sientes nada por Shirley y eso es imposible. Estás reprimiendo tu frustración, tu odio, tu pena. Y eso puede manifestarse en una fuerte depresión en cualquier momento. Así que, lo siento, Patrick, pero vamos a tener que seguir en terapia si es que realmente quieres ese certificado. Si tú lo dices. ¿Cómo te fue? Bien, pero Ariana prefiere que tenga un par de sesiones más antes de darme el certificado que necesito para volar. ¿Ariana? ¿Así llamas a tu terapeuta? Sí. Prefiere que la llame por su nombre. Mejor. Da más confianza. Linda chica, ¿no? Sí. Linda chica. Ay, Nicolás me ha llamado 18 veces. ¿Aló, Nico? Vaya, por fin. Ay, ya perdón, es que he estado con un paciente. ¿Tanto rato? No ha sido tanto. Bueno, no importa, ¿ya terminaste? Sí, ya no tengo más pacientes. ¿Qué pasó? Me has llamado un montón de veces. Es que necesito que me ayudes a tomar una decisión. ¿Muy importante? Sí. Un poco. ¿Quieres que vaya a tu casa? Ah, me encantaría. Ya, voy para allá. Chao. Perfecto, te espero. ¿Ves, Nicolás? ¿Ves? No pasa nada. Simplemente estaba con un paciente en una cita. No sé por qué me pongo así cuando no me contestan el teléfono. Hola. Hola. ¿Ya estás más desocupada? Sí, ya terminé mis cosas. Ok. Ya, ¿está todo bien? Me he llamado un montón de veces. Sí, todo. ¿Pasado algo? No, más o menos. ¿Con quién estaba? ¿Con una paciente? ¿Con la señora Falconi? No, con un chico. ¿Con qué chico? No te puedo decir. No, no, ¿cómo qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es mi paciente. No puedo hablarte de mis pacientes. Tema cerrado. No, no, no. Pero podrías decirme cómo se llama, cómo es, ¿no? Ay, no, Nicolás. No quiero hablar de mi trabajo. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien, pero no entiendo por qué no me cuentas. ¿Por qué tanto misero? Cuéntame. ¿Vas a seguir con lo mismo? Yo solamente quiero que me digas quién es esa persona. No te puedo decir. ¿Por qué? Porque, acaso, yo te pregunto con quién has estado, con quién te has reunido. No te pregunto esas cosas. Ah, pero yo no tengo ningún problema y yo te puedo contar todo eso. ¿Qué quieres saber? Yo no puedo contarte esas cosas porque mi trabajo es diferente. Y atrás no tenemos muy personales y no tengo por qué ventilarlos. Yo solamente quiero saber quién es esa persona. Es un chico y punto. Ya, ya me dijiste que es un chico. Ay, ¿es el chico más churro que el joven Nicolás? Montserrat. Ariana, ¿vamos a conversar en mi cuarto? Bueno. Señora de Ariana, si es más churro, me lo puedo. Montserrat, por favor. Ay, Giro, no me mires así. Tengo derecho a conocer a un chico churro. Chico churro, chico churro. Superficial. Ya, cuéntame. Mira, siéntate, por favor. A ver. Ariana, yo pensé que nosotros nos íbamos a contar todo. No, no tenemos que contarnos todo. ¿Cómo que no? Porque estamos juntos y nos queremos, pero también tenemos que aprender a respetar nuestros espacios. Sí, de acuerdo, pero yo solamente me intereso por lo que haces. ¿Por qué estás tan inseguro? Basta con eso, ¿quieres? Esa sonrisa. No hay, no hay sonrisa, no hay, no hay sonrisa. Yo confío en ti. Entonces, ¿por qué estás preguntándome todo el rato por el chico al que estoy tratando? No sé, curiosidad. Ya, ya, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, lo acepto, me muere celos. Me muere celos, nosotros nos conocimos así, tú también fuiste mi psicóloga y mira cómo estamos ahora. ¿Eso quiere decir que yo me voy a enamorar de todos mis pacientes? No, no, pero solo digo que me sentiría mucho más seguro si me contaras todo lo que... Bueno, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por ética profesional y porque tienes que aprender a confiar en mí a ojos cerrados. Ya, 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 está bien, pero dime una cosa, es feo, ¿no? ¡Nicolás! ¿Qué? ¿Acaso yo te pregunto si las chicas con las que te reúnes son regias o qué? No, ya no importa, no dejes nada, olvídate. Ahora cuéntame qué es esa cosa tan importante por la que me has estado llamando y llamando, como 20 veces. No seas exagerada, aquí le estoy llamando 18 veces. 19 veces con la que te contesté. Bueno, quiero hacerte una pregunta, ¿me esperas un ratito? Sí, claro. Siéntate. Ok. Hoy tengo una reunión muy importante de la constructora y... no sé cuál ponerme. Dímelo a ver. Ay, las cosas que hemos comprado están preciosas. No tenías mal gusto, ¿ah? Sí, van a quedar bien. ¿Por qué es tan fría? Fría. ¿Qué más quieres? Te he sacado algún día de trabajo para hacer shopping. Ay, perdóname. Me había olvidado que eres lo máximo. Gracias. Ay, gordita, ¿qué te ha hecho ahora? ¿Y todavía lo preguntas? ¿Todavía lo preguntas? ¡Me haces la vida imposible! ¿Por sacarte de compras? ¿Por sacarte de compras? Ah, no, 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 no. Y de ninguna manera es así, eso lo sabemos. No, de ninguna manera, yo lo amo. Ay, sí, claro, sí se nota. Bueno, no me importa si me crees o no, pero me molesta que todo el mundo en la oficina me mire mal. ¿Y qué esperabas? Si eres más pesada que mandaba ser. Ay, bueno. Es porque estoy a la defensiva todo el tiempo y yo sé que se me pasa la mano a veces. Y por eso te pido perdón. Ya, ok, ok. ¡Gordis! ¿Qué? Ya te dije que ya, pues, ¿qué más quieres? ¿Acaso no sabes perdonar? ¿Qué hago? ¿Ah? De corazón. Ay, no puedo, pues, no puedo, no puedo ser hipócrita. Me caes mal, me caes mal. Bueno, yo sí sé qué puedo hacer. ¿Te gusta? Ay, me fascina. Wow. Cuesta demasiado. ¿Te lo compro? No. Ay, gordis. Tómalo como una compensación por todos los malos ratos que te he hecho pasar. Ni creas que me vas a comprar con esto. Ay, no te estoy comprando, es un regalo. No reniegues. ¿Tanto cuesta? Es un perfume francés, tiene una fijación de ocho horas en la piel, es un eau de parfum. Déjalo ahí nomás. Yo te lo compro. Es un regalo. ¿En serio? Yo lo pago. ¡Gracias. ¡Es un regalo! ¡Gracias. CC por Antarctica Films Argentina